Hola, bienvenidos a la asignatura Formulación de Proyectos de Negocios ubicada en el décimo primer cuatrimestre de la Ingeniería en Telemática, integrada al módulo 4 Formación Profesional. Al finalizar el estudio de la asignatura, podrás formular un proyecto de negocio con intervención de las TIC para valorar su emprendimiento a través de modelos de negocios. ¿Cómo lograrás desarrollar la competencia? Para esta asignatura, se han diseñado actividades que te permitirán alcanzar las competencias. El contenido nuclear te brindará la información necesaria para realizar cada una de ellas. Asimismo, recuerda apoyarte de los recursos didácticos sugeridos por tu docente. Por tanto, en esta asignatura, analizarás casos y problemas del contexto que apoyen a la realización del proyecto final. ¿Qué harás en cada unidad? En la unidad 1, propondrás una idea de negocio con el apoyo de las TIC para identificar los nichos de oportunidad a partir del estudio de mercado. En la segunda unidad, representarás procedimientos y estrategias para convertir la idea de negocio en un proyecto empresarial a partir del análisis estratégico, estadístico, técnico, costes, proyecciones financieras y estimaciones. Para finalizar, en la tercera unidad, representarás el proyecto de negocio para integrar sus elementos operantes, así como reconocer sus ámbitos jurídico, laboral, organizacional y normativos a partir de la implementación del modelo de negocio. Consulta la información general de la asignatura para conocer detalladamente cómo serás evaluado y los temas que revisarás. Es importante tu participación activa, ya que no sólo realizarás actividades individuales, sino que colaborarás con el resto del grupo en construcciones colectivas. Echa a volar tu imaginación y tus ideas. Recuerda que serás capaz de lograr lo que sea si tu creatividad no tiene límites. ¡Bienvenido!